No se tira abajo el hijo puto. No se tira abajo el hijo de la calle. No se tira abajo el hijo de la calle. No se tira abajo el hijo de la calle. No se tira abajo el hijo de la calle. No se tira abajo el hijo de la calle. No se tira abajo el hijo de la calle. No se tira abajo el hijo de la calle. ¡Gracias!